Buenos días y bienvenidos a la Iglesia Bautista Lancaster Hoy está haciendo más frío, solo tiene 104 grados Pero damos gracias a Dios por el aire acondicionado esta mañana Y sobre todo, damos gracias por la Palabra de Dios La Biblia dice que no dejar de congregarnos como la costumbre de algunos Y cuanto más cuando ves que aquel día se acerca Y si vemos ese día acercándose Creemos que Jesucristo si vendrá de nuevo Y yo estoy esperando ese día que lo puedo ver cara a cara Quiero animarles en este verano, con todo lo que hay Que mantengan fieles en ganar de almas A cada persona que encontramos va a pasar la eternidad en el cielo o en el infierno Y que deje su luz alante de los hombres para que vean tus obras y luego glorificar a Dios Ayer fue un intento de asesinar al expresidente Trump Y así como oramos por este servicio Pero queremos orar por él y su familia también Podemos Padre Santo, gracias te damos que podemos congregarnos aquí según tu Palabra Gracias por la presencia del Espíritu Santo Te pedimos Señor que tú nos ayudes en nuestra misión Gracias por guardar y cuidar la vida del presidente Trump Sabemos que todos somos pecadores Ninguno es perfecto Pero también gracias a Dios a ti Señor por la manera que ha peleado por nuestro país Te pedimos Señor que tú le de la sanidad Consuela a su esposa Melania Y así también como su familia Ayúdanos Señor a nuestro país reconocer que la violencia no es el camino Y la necesidad de la hora tan grande es que voltean ahora al Señor Jesucristo como Salvador Que pase esto en este mismo servicio En tu nombre precio lo que te pedimos Amén Quiero invitarle a ponerse en pie por favor Venimos hoy a adorar el nombre de nuestro Dios El primer canto que vamos a cantar Se titula adoremos a Dios Y para eso venimos Alcemos nuestras voces Cantemos fuerte al Señor Canta un himno al Salvador Canta un himno al Salvador Ven adoremos a Dios Puedes confiar en tu andar Ven adoremos a nuestro Dios Sus obras muestran su esplendor Ven adoremos a Dios Pronto vendrá y reinará Ven adoremos a nuestro Dios Adoremos a Dios Solo a Dios Ven adoremos a Dios A una voz Al trino Dios Y nos cantemos De corazón Hijo del hombre También de Dios Es vencedor El que se humilló Honra Gloria Ven adoremos a Dios Por siempre Honra Gloria Ven adoremos a Dios Cantemos al Señor Esta última estrofa Canta A Dios de la eternidad Ven adoremos a Dios Él es el Rey Canta Oh Rey Ven adoremos a nuestro Dios Al victorioso de la maldad Ven adoremos a Dios Honra a Jesús Él es la luz Ven adoremos a nuestro Dios Adoremos a Dios Solo a Dios Ven adoremos a Dios A una voz Al trino Dios Y nos cantemos De corazón Hijo del hombre También de Dios Es vencedor El que se humilló Honra Gloria Ven adoremos a Dios Por siempre Honra Gloria Ven adoremos a Dios Que bonito canto para comenzar Venimos a adorar al Dios Que está en los cielos Y Él es digno de toda honra Y alabanza Esta mañana Seguiremos cantando Con el canto Contempla a Dios Que nos ayuda a reconocer A nuestro Dios Cantemos Quien formó las olas Al hablar Quien contó la arena En el mar Reyes pueblos Tiemblan a su voz La creación Me rinde adoración Me rinde adoración Contempla a Dios En su trono está Venir y adorarle Contempla al Rey Nadie es como Él Nadie es como Él Venir y adorarle Nadie es como Él Cantemos fuertemente todos juntos Quien le dio consejo Quien le dio consejo Quien le dio consejo Al Señor Quien cuestiona Lo que Él habló Quien al sabio Dios puede enseñar Quien comprende Quien comprende Su gran majestad Su gran majestad Contempla a Dios En su trono está En su trono está Venir y adorarle Contempla al Rey Nadie es como Él Venir y adorarle Quiero que piensen Quiero que piensen Las próximas palabras Que vamos a cantar Quien sufrió los clavos En dolor Hablando de Jesucristo Nuestro Salvador Quien sufrió Los clavos En dolor Quien llevó El mal Del pecador Jesucristo Humilde al perecer Ha triunfado Y reina Con poder Contempla a Dios En su trono está Venir y adorarle Contempla al Rey Nadie es como Él, venid y adorad Contempla a Dios, en su trono está Venid y adoradle, contempla al Rey Nadie es como Él, venid y adoradle No está agradecido que nadie es igual a nuestro Dios Que Él es el único y por eso venimos aquí a adorar su nombre esta mañana Quiero darle la bienvenida a la iglesia bautista de Lancaster Mi nombre es Isai González, uno de los asistentes aquí Y si tal vez usted nos visita por primera vez, muchas gracias por haber venido Al entrar debió haber recibido un regalo de parte de nosotros Y si no lo recibió, quiero pedirle que al final del servicio Por ser visitante de primera vez, vaya allá a la mesa de bienvenida Reciba un regalo de nuestra parte Ahora quiero pedirle a todos que tomen su asiento por favor Vamos a escuchar un canto que ha preparado el coro Santo es Él Y excelsa es su gloria Santo es Él Y digno de todo honor Cubierto por su esplendor Te postro en adoración Santo es Él Santo es Él Santo es Él Santo es Él ¿Quién? ¿Quién borra mis maldades y me brinda su favor? ¿Quién sana mis dolencias y me livra de temor? Quién sana mis dolencias y me livra de temor Quién pastorea mi alma con el poder? Con su gran amor, es mi Señor, mi Cristo, a quien alabó. Santo es Él, y excesa es su gloria. Santo es Él, y digno de todo honor, cubierto por su esplendor, me postro en adoración. Santo es Él, Santo es Él, Santo es Él. Santo es Él, y digno de todo honor, cubierto por su esplendor, me postro en adoración. Quien trata al alma frágil en su compasión, es mi Señor, mi Cristo, a quien alabó. Santo es Él, y excesa es su gloria. Santo es Él, y digno de todo honor, cubierto por su esplendor, me postro en adoración. Santo es Él, Santo es Él, Santo es Él. Santo, 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 Señor omnipotente, Siempre el labio mío, tu odores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. ¡Santo es Cielo, santo, santo Es tu gloria! Siieurs soy eleven, tu digno despertará. Un santo, un santo, que el pueblo en la resurrección, Santo es Él, santo es Él, santo es Él, santo es Él. Santo es Él, santo es Él, santo es Él, santo es Él. Santo es Él, 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 santo es Él Y a su Hijo nos dio, quien fue a la cruz nos sufrió, que cruel y así de los cielos las puertas abrió. Dalor al Señor, oiga el mundo su voz, dalor al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús y démosle gloria por su gran poder. Por darnos la vida su sangre perdió, Jesús al creyente es promesa de Dios. El vil pecador que de veras creyó, en ese momento perdón recibió. Dalor al Señor, oiga el mundo su voz, dalor al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús y démosle gloria por su gran poder. Quiero pedirle que haga algo mientras el piano sigue tocando. Quiero pedirle que salga de su asiento, que le dé la mano de bienvenida a alguien. Dígale bienvenido a la Iglesia Bautista de Lancaster. En un momento seguiremos cantando y acabando este bello coro acerca de demos de gloria a Dios. Amén. 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 Cantamos esta última estrofa todos juntos, Dios es el Maestro, potente y hacedor. Fuertemente. Dios es el maestro potente hacedor y grande es el gozo que Cristo nos da mas nuestro asombro será un mayor al ver a Jesús que en su gloria vendrá da lor al Señor oiga el mundo su voz da lor al Señor nos gozamos en Dios vengamos al Padre y a su Hijo Jesús y demos la gloria por su gran poder Muy bien buenos días hermanos y bienvenidos a nuestra iglesia en esta mañana siempre es un placer recibirles también en esta mañana ahora antes que hagamos una oración esta mañana y también recogemos la ofrenda primero quiero recordarles que estamos todavía leyendo la Biblia por si no tiene su separador están ahí en la salida la puede recoger luego seguir hasta que si todavía anda perdón anda trazado puede leer dos días cada día y luego avanzar y llegar también con nosotros al corriente por Dios les animo también hermanos en eso en esta mañana que siguen eso ahora esta semana tuvimos que este cancelar el campamento familiar es de mucha tristeza que pasó eso hay incendios en el área no fue algo de nosotros ni culpa del campamento sino que con el humo con los incendios muy cerquitas el campamento tuvo que cancelar a nosotros y por eso en esta semana vamos a planear el miércoles un servicio especial y va a ser un servicio para la familia y les animo a que estén aquí este miércoles a las 7 vamos a hacer algo diferente y hasta incluyendo algo para cenar y por su mano les animo va a ser algo diferente en lugar de nuestro campamento que no es mucho pero es algo que podemos hacer próximo domingo seguimos con el domingo familiar y les animo que estén aquí también ahora también próxima semana comienza el Kids Blast que es la escuelita bíblica de verano y es un evento tremendo aquí en el lado inglés y también nuestros niños están invitados y los que nosotros conocemos inviten para ese evento también hay una clase para los adultos que nosotros tenemos en español los adultos que estén y luego buen tiempo para conocer a otros por eso estamos pidiendo ayuda en esa semana y también vamos a tener nuestro tiempo en esa semana en Kids Blast ahora también el 3 de agosto es la pesca de varones los varones vamos a ir a pescar en el mar y luego si están interesados casi estamos al último para poder registrar en eso pase a la centro de información para registrar o informarse también de eso hoy en la tarde el fin está cerca y nosotros sabemos que si están muy cerquitas de la venida de nuestro señor esta semana también el día de ayer ese alguien intentó este asesinar el expresidente Trump y luego gracias a Dios que no pudo tener éxito en este en quitar su vida por eso queremos dar gracias a Dios por eso y también orar ese por las familias hay otros que si murieron en ese intento en la vida de él y queremos recordar a ellos también en oración esta mañana voy a leer un solo texto antes de la oración como estamos ahora en nuestro serie acerca de lo que es un cristiano y como ser un cristiano dice aquí en Hechos 11 26 y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía que tremendo testimonio ser llamados cristianos no llamados cristianos porque ellos decían sino llamados cristianos es porque lo que eran y por eso nosotros queremos aprender las características lo que hay acerca de ser un cristiano en esta mañana vamos a seguir viendo en eso quiero que estén pensando yo quiero ser un cristiano quiero que sean cristianos y vamos a estar aprendiendo más de eso en cada semana durante ese verano los miércoles también estamos en las características de un cristiano que es diferente que lo que es un cristiano y vamos a estar aprendiendo en las dos sesiones algo que nos puede ayudar en nuestras vidas cristianas ahora vamos a ir al trono de gracia en esta mañana dando gracias a Dios por su amor para con nosotros pidiendo también su dirección en este servicio y también dando gracias a Dios por la oportunidad de ofrendar gracias a Dios que vivimos en un país en donde podemos trabajar en donde Dios nos ha bendecido y podemos traer también las ofrendas en esta mañana queremos siempre ser fieles a nuestro Dios con nuestras ofrendas Padre Santo gracias te doy por esta mañana y te pido una vez más por nuestro expresidente Trump Señor por su familia te pido por su salud gracias por la protección Señor que tú le diste el día de ayer te pido por las familias y de los que fueron afectados uno que murió en ese intento Señor te pido por esa familia Señor que tú uses todo esto para atraer la gente más cerca de ti Señor este día te pido por tu presencia en nuestro servicio Señor venimos para adorarte para elevar tu nombre y para aprender más en cómo conducir esta vida que nosotros tenemos gracias por la ofrenda y la oportunidad de ofrendar bendísela te pido Señor úsanos para extender el evangelio a todo este mundo gracias por este momento en tu nombre presido que te pedimos amén ahora tenemos algunos anuncios que vamos a ver en esta mañana bienvenidos gracias por estar aquí en la iglesia en esta mañana esperamos que el día de hoy sea muy especial para usted a continuación tenemos algunas oportunidades para crecer niños es tiempo de empezar a calentar sus voces porque el coro de niños comienza el 11 de agosto todos los niños están invitados a inscribirse por sólo 10 dólares por niño por todo el año padres si está interesado en inscribir a sus hijos en el coro de niños pase por el centro de información varones de la iglesia hay una oportunidad de pesca en alta mar que se acerca este 3 de agosto alquilaremos un barco en el puerto de Oxnard California para disfrutar de un día completo pescando en alta mar el cupo es limitado y el precio es de 115 dólares que incluye la entrada al barco y la carnada vaya al centro de información para reservar su lugar Kids Blast será la próxima semana del 22 al 25 de julio cada noche de seis y media a ocho de la tarde sus hijos de kinder a sexto grado disfrutarán de entretenimiento emocionante lecciones prácticas de la biblia y un festival al aire libre con juegos brinca brincas y muchos premios habrá clases para padres y abuelos que están de visita cada noche después de la apertura los niños que asisten al arca ya están registrados este evento es de cuatro noches y es gratuito para que lo disfrute toda la comunidad reserva en la fecha la próxima semana del 22 al 25 de julio a las seis y media de la tarde pase un tiempo en familia el domingo familiar en donde conviviremos en el hangar con deliciosa comida y un tiempo maravilloso entre familias todos están invitados a participar y disfrutar de este maravilloso tiempo planee traer un platillo para su familia y un poquito más para compartir con su mesa el domingo familiar la próxima semana el 21 de julio disfrute y crezca espiritualmente con su familia en la noche de familia este miércoles el 17 de julio aquí en la iglesia tome tiempo este verano para hacer memorias y aprender principios bíblicos todos están invitados a participar durante este servicio tendremos actividades y juegos divertidos para toda la familia un predicador especial y mucho más sea parte de este día especial el 17 de julio a las 7 de la tarde aquí en la iglesia si nos visita por primera vez y no recibió un regalo por favor pase a la mesa de bienvenida para recibir este regalo o vaya a ivedelancaster.org diagonal conexión síganos en nuestras redes sociales de facebook x instagram y youtube para seguir actualizados con nuestros eventos y servicios ahí encontrará contenido para animarle información sobre la iglesia y mucho más claro la página web y ve de lancaster.org siempre está disponible gracias por estar con nosotros hoy y que disfrute el servicio muy bien siempre tenemos muchas muchas actividades mucho que está por venir y luego el miércoles va a ser un momento también para experimentar un poco de cómo es el campamento familiar volvamos una una noche con un poco de esa manera y luego pueden ver los que no conocen bien al campamento pueden tener un poco de esa experiencia también ahora buscan su biblia hermano por favor libro de primera corintios capítulo número 10 primera corintios capítulo número 10 y tenía en su lugar les invito que sea que se pongan de pie y vamos a leer ahora la lectura bíblica de esta mañana venimos esta mañana con un tema que para mí es un tema muy importante es un tema de la tentación y vamos a ir viendo acerca de cómo vivir y cómo superar la tentación en su propia vida pues vemos aquí en primera corintios capítulo 10 versículo número 10 perdón perdón versículo 12 en adelante primera corintios 10 12 dice así que el que piensa estar firme mire que no caiga no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana pero fiel es dios que nos dejará ser tentados más de lo que puedes resistir sino quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar por tanto amados míos huid de la idolatría estamos viendo de la tentación esta mañana y quiero que estemos pensando en algo que si es para todos todos somos tentados y vamos a ir viendo en esta mañana cómo podemos vivir y salir victoriosos de la tentación vamos a hacer una palabra de oración tenemos una especial antes de la predicación de la predicación de la palabra podemos padre santo gracias señor te doy por tus bendiciones en nuestras vidas no merecemos la salvación no merecemos asistir en una iglesia como esta no merecemos poder ofrendar si todo esto es gracia que tú nos has dado en nuestras vidas y señor en esta mañana te pido que tú nos ayudes a entender nuestras debilidades y la necesidad que tenemos de mantenernos cerca de ti bendice te pido señor este día y este mensaje y este mensaje y este tiempo en tu nombre precioso que te pedimos amén pueden tomar 100 hermanos y este mensaje 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 miserable y perdido sin ninguna dirección un gran abismo nos quería separar pero cruzaste la distancia me viniste a rescatar ya no hay división un camino se abrió tu trono tu trono tú dejaste por vivir en mi interior allí en la cruz cargaste mi dolor mi deuda tú pagaste y me diste salvación te doy gracias por morir por mí te doy gracias te doy gracias nuevo soy en ti te doy gracias tengo libertad tu sangre derramada tu sangre derramada el perdón me da en mi lugar tu cuerpo herido fue a la muerte a la muerte derrotaste te levantaste te levantaste con poder ya no hay aguijón la vida triunfó y la sangre del cordero transformó transformó mi corazón transformó mi corazón te doy gracias por morir por mí te doy gracias por morir por mí te doy gracias te doy gracias tengo libertad tu sangre derramada tu sangre derramada el perdón me da nada se compara al poder que hay en la sangre de Jesús 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 ahora somos hijos redimidos por la sangre de Jesús Jesús nada se compara al poder que hay en la sangre de Jesús 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 ahora somos hijos redimidos por la sangre de Jesús 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 te doy gracias por morir por mí te doy gracias te doy gracias nuevo soy en ti te doy gracias te doy gracias tengo libertad tu sangre derramada el perdón me da a su nombre gloria a su nombre gloria gloria y a mis maldades él perdonó no a su nombre gloria Amén 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 este ineficaces en nuestra vida cristiana el ejemplo de eso Adán y Eva ellos fueron creados seres perfectos y por eso Satanás los atacó la vida dejó como delante de Dios una competencia como que Satanás quería tratar de acabar la vida de ellos cuando hablamos de la tentación y que no la podemos evitar pero si podemos ganar sobre la tentación aquí vemos en las notas que respondemos a la tentación de tres maneras diferentes por esa manera para empezar con la tentación hay que saber primero cómo es que nosotros reaccionamos número uno vemos que nosotros reaccionamos por ceder ante ello hay algunos que simplemente siguen en su tentación sometidos y luego viviendo bajo la tentación que le lleva no hacen nada para hacer un cambio hace algunos piensan que no hay nada mal en vivir con esa tentación y obediente a la tentación por eso andan siguiendo su tentación número dos vemos que algunos que luchan pero luchar contra la tentación con sus propias fuerzas y cuando están luchando con sus propias fuerzas luchan y fracasan una y otra vez porque la verdad es que no podemos vencer la naturaleza malvada por nosotros mismos o número tres luchar contra la tentación por el poder de Jesucristo por embargo hablamos en esta mañana y primeramente estoy hablando con los que conocen a Cristo debemos aprender cómo luchar con el poder del Señor Jesucristo no luchar contra nuestro propio poder o no simplemente seguir en la maldad sino queremos obedecer al Señor en esta mañana también en esta mañana hay unos aquí que todavía no conocen a Cristo por eso el primer paso es conocer al Salvador es tener su vida redimida es ser hijo de Dios y vamos a hablar de eso también en esta mañana pero yo tengo algunas preguntas que quiero contestar en esta mañana para ayudarnos comprender que si existe la tentación y es algo que cada uno si tiene que tratar con ello que tenemos que decidir que vamos a hacer en esta vida por eso número uno vemos la primera pregunta la primera pregunta es quien puede ser tentado versículo 12 de nuestro texto dice así que el que piensa estar firme mira que no caiga uno que piensa no pues pastor yo estoy bien esa es la persona en más riesgo y más peligro de caerse por eso ahora estamos viendo que en primer lugar vemos que todas las personas quien puede ser tentado todas las personas rápidamente vemos que Jesucristo fue tentado cuando hablamos de la tentación y uno piensa pues pastor yo creo que cuando yo acepté a Cristo que ya no puedo pecar cuando yo acepté a Cristo mi vida ya anda en la victoria siempre ahora si eso fuera así como es que Jesucristo también fue tentado que fue llevado al desierto este por Satanás para ser tentado dicen Mateo 4.1 entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo vemos que Él fue llevado Él tenía propósito de ser tentado fue algo en el plan de Dios para la vida de nuestro Señor y no entendemos más cuando vemos a Hebreos 4.15 dice porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado por eso vemos que Jesucristo fue llevado para mostrarnos a nosotros que si vamos a ser tentados por eso para pensar que no es posible es algo fuera del contexto de la palabra de Dios nosotros si vamos a vivir bajo esa tentación no solo Jesucristo sino también vemos lo mismo con Pedro vemos con Pedro ahí en Marcos 8.33 dice pero Él volviéndose y mirando a los discípulos reprendió a Pedro diciendo quítate de mí delante quítate delante de mí Satanás porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en las de los hombres vemos que ahora Pedro Él estuvo en contra del plan de Dios para ellos en ese momento Él estuvo viviendo bajo la tentación pensando que sus ideas eran mejores ideas que el mismo Jesucristo fue el Señor Jesucristo que les dijo yo voy a sufrir yo voy a morir al tercer día voy a resucitar y Pedro pensó que sabía mejor y Pedro empezó a decirle Señor que no sea así lo necesitamos y vemos en una tentación que Pedro quería confiar en la palabra de Dios ¿cuántos hay que viven no confiando en la palabra de Dios? piensan que no pueden hacer cosas que Dios nos ha dicho pensamos que no podemos vivir obedientes porque no confiamos vivimos en tentación es por eso que algunos dejan de asistir porque piensan que no pueden que su trabajo le quita tantas horas que no puede asistir que piensa que su vida está tan ocupada que no puede asistir y está viviendo bajo la tentación en vez de la obediencia es por eso que algunos no ofrendan y no diezman ellos piensan que no lo pueden hacer no confían en lo que Dios está diciendo en lo que su palabra nos está instruyendo y estamos viviendo bajo la tentación igual como Pedro en la tentación pensamos que no podemos en nuestra vida vemos ahí en primero de Pedro ese pues primero aquí vemos también no solo en las instrucciones también con su temor ahí en Mateo 26, 72 dice pero él negó otra vez conjuramente no conozco al hombre tentación tentación si yo me identifico con Cristo tal vez me van a matar también o tal vez voy a tener más problemas en vida vemos la tentación cuantos hay que viven bajo la tentación cuando vamos a la ganancia alma yo no voy porque yo no puedo hablar yo no puedo decir a nadie a nada yo no lo puedo hacer y vivimos bajo la tentación porque tenemos miedo de obedecer a nuestro Señor pero también estoy hablando en primero de Pedro 1, 6 en lo cual vosotros os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas Pedro con la experiencia no, no funcionó negarle al Señor no funcionó andar en contra del plan de Dios y por su experiencia está diciendo también vamos a sufrir porque cuando estamos hablando primero quiero que entendamos que es algo que nosotros vamos a sufrir no solo con el Señor Jesús con Pedro sino también con Betsabe recordamos la vida de David con Betsabe David como fue tentado fue al techo mirando a una mujer que le llevó a mucho pecado en su propia vida adulterio homicidio homicidio y luego así siguió su vida porque él no ganó la tentación en su vida y como nosotros hemos visto aquí en primera Corintios 10, 13 nos ha provenido ninguna tentación que no sea humana pero fiel es Dios que nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir sino quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar primero vemos que todas las personas cada uno que esté presente también va a ser tentado segundo vemos también que la tentación es personal es personal no es algo en realidad parejo entre todos la tentación la tentación de usted puede ser diferente que la tentación mía la mía puede ser diferente que la tentación de otra persona pues cuando hablamos de la tentación no es como que hay una receta igual en cómo responder a su propia tentación sino hay una receta en cómo tratamos con la tentación cuando hablamos del tipo de tentación vemos que es algo diferente lo que afecta a una persona no afecta a otro con algunos es el dinero por eso no pueden ofrendar porque es una tentación con otros no batallan y pueden ofrendar porque no son tentados por el dinero con otros es la comida no saben cómo parar o cómo cambiar con otros es el orgullo tal vez la ropa de marca o ser popular en su vida tentaciones diferentes que nos afecta en una manera diferente lo que nosotros permitimos también puede crear una debilidad en nuestras vidas cuando hablamos con los vicios muchos son afectados con los vicios alguien pasa en una cantina puede también ser afectados por el licor por ejemplo yo puedo pasar a una cantina ni un deseo tengo de meterme en esa cantina pero con otra persona puede ser algo peligroso pasar por esa cantina cuando vemos eso mi pastor que tuve allá en Ohio yo fui enviado a México es el hermano King él hizo esa cita que tenemos ahí este apuntado también dice el pecado crea una debilidad que la que nunca podrás recuperarte por completo o sea cuando uno decide voy a pecar y somete al pecado pone una debilidad que nunca está completamente curado por eso uno que ha tomado pasa la cantina y hay algo adentro que le quiere poner mi pastor también pastor King él también predicó aquí en nuestra iglesia hace algunos años pero él fue mi pastor que me envió a México y él era muy sabio lo que decía por eso siempre hablo con los jóvenes jóvenes no prueben las drogas no prueben el alcohol no prueben algún vicio o algún pecado porque va a entrar algo que va a ser un problema para ti para toda su vida la tentación la tentación es verdadera la tentación que nosotros sufrimos también nadie es tentado de la misma manera en ciso 6 número 3 vemos el permiso en la tentación cuando hablamos de la tentación que nosotros vamos a tener hay que entender que Dios permite la tentación la tentación que nosotros tenemos por eso Satanás no puede ser lo que más que Dios le va a permitir y eso va a provocar unas preguntas que vamos a hacer y contestar también en esta mañana hay un límite vemos en Santiago 1.13 cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal ni el tienta a nadie vemos como que Dios no va a tratar de obligarnos a pecar él no está tratando de hacernos en esa tentación cuando vemos la vida de Job vemos que todo lo que pasó a Job fue pasado por el permiso de Dios y lo que Dios permitió a él porque es la pregunta porque Dios no mata al diablo elimina la tentación por el pecado porque simplemente Dios no dice bueno ya no va a haber como algunos dicen si existiera Dios porque permitiría un asesinato que está tratando a matar al expresidente porque permitiría tantas cosas en nuestra vida pero vamos en eso si Dios quitara a Satanás entonces usted y yo perderíamos la capacidad de ser vencedores en Jesús nosotros perderíamos la oportunidad para ser victorioso hay que ser victoriosa victorioso contra algo no vamos a tener quitar toda tentación todo pecado y también ser victoriosos simplemente simplemente vamos a ser como animales que viven que no tienen que decidir nada en su vida cuando vamos de la tentación la tentación es algo que Dios pone en nuestra vida para que confiemos en nuestro salvador para que aprendamos servirle a él para que si no quiere hay una manera que no tiene que hacerlo Dios Dios nos ha dando oportunidad en nuestra vida para ser victoriosos con él vemos en cuarto lugar hay un peligro el peligro en la tentación así que el que piensa estar firme mira que no caiga peligro que hay nuestro mayor peligro es pensar que hemos llegado a un lugar donde no pecamos mejor peligro que hay es que llegamos pensando que estamos bien hermanos el sonido si puede darme poquito monitor es aquí arriba poquito por favor pero cuando uno piensa pues yo estoy bien hay en proverbio 16 18 dice antes del quebrantamiento es la soberbia antes la caída la altivez de espíritu este no es pecado ser tentado el pecado el pecado es cuando nos sometemos a la tentación pues cuando hablamos de nosotros hoy en día quienes pueden ser tentados pues todos quienes van a ser tentados pues todos segundo vemos en de dónde viene la tentación de dónde viene la tentación versículo 13 nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana pero fiel es Dios que os dejará ser tentado no deja no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir cuando hablamos este primero de dónde viene el pecado primer lugar viene del mundo viene del mundo dice la frase que no sea humana es una tentación que todos sufrimos no es algo especial si otros pueden vencerlas también usted las puede este vencer si otros pueden ser victoriosos también usted puede ser victorioso no debe pensar mi tentación es algo que no puedo hacer no es igual porque es igual es algo humano es algo que se aplica a todos nosotros también cuando vemos a Eva como ella fue tentada en una manera que sometió dice en 1 Juan 2 16 porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo pues cuando hablamos de la tentación la primera fuente de nuestra tentación es este mundo ahora que estamos diciendo cuando hablamos de este mundo este mundo significa su sistema su orden vemos que está refiriendo a lo que está en eso ese sistema que en este mundo es un sistema que está mal Santiago 4 4 y 6 o almas adulteras no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios lo más que queremos ser como el mundo lo más lejos andamos de Dios lo más que queremos identificarnos con el mundo el menos queremos identificarnos con Dios muchos usan el mundo como el nivel en quieren en como quieren andar lo que ven les gusta a los que le ven le gusta lo que está en este mundo pero vemos que muchos están siguiendo esta maldad debemos ser diferentes como los del mundo ahora estamos hablando hermanos de lo que era un cristiano en Antioquía un cristiano en Antioquía no pudo ser un cristiano mundano no pudieran estar identificándose con ese mundo en romanos 12 1 1 y 2 dice así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presenté vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a Dios que es vuestro culto racional nos conformes a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobés cual sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta no somos aquí no vivimos en este mundo para identificarnos con el mundo sino estamos aquí para que el mundo se identifica con nosotros no queremos que el mundo nos lleva a su lado sino queremos vivir una vida que va a traer el mundo de ese lado al lado de Dios por si el mundo es una fuente de nuestro este nuestra tentación Mateo 5 habla de la luz habla de la sal es algo que cambia es algo que pone algo para ayudarnos dentro de este mundo cuando hablamos de lo que hay que provee tentación primero es el mundo segundo en segundo lugar es la carne la carne el mundo es uno la carne seguida en cada nosotros desde el niño más inocente hasta el es adulto más como Dios nace una inclinación en nuestra naturaleza queremos dominar queremos ser alguien queremos identificarnos independizarnos desde Dios queremos ser nuestro hombre es nuestra carne Efesios habla acerca del viejo hombre dice en 4 42 en cuanto a la pasada manera de vivir despojaos del viejo hombre que está vaciado conforme a los deseos engañosos el mundo es una fuente pero el mundo no es todo porque también otra fuente es mi propia carne mi propio cuerpo quiere dominar quiere dirigir mi propia vida es algo que siempre está hacia el pecado en Gálatas 5 17 porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra de la carne estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais vemos ahora hermanos en esta vida este cuerpo no quiere obedecer a Dios el sábado en la noche prefiere desvelar prefiere jugar algunos juegos electrónicos prefiere andar haciendo cualquier otra cosa y el sábado domingo en la mañana no quiere levantarse porque el cuerpo te quiere ganar el cuerpo está en contra de usted y vemos que el mundo y el cuerpo es diferente que el mundo y número 3 hermanos vemos ahora Satanás vemos ahora Satanás Satanás quiere que fracasemos él quiere que estemos ahora nosotros fracasados en nuestra vida Mateo 4 3 dice y vino a él el tentador y le dijo si eres hijo de Dios di que esas piedras se conviertan en pan Satanás quiere ganar él quiere dirigirnos cuando vemos a Satanás con el Señor Jesús en realidad lo que él le dijo no era tan mal convierte las piedras a pan pues una vez el Señor multiplicó el pan para dar comida a muchos vemos que Dios puede hacer lo que él quiere la cosa es que Satanás quería mandar y él quiere mandar en nuestras vidas su mandato siempre está lejos de Dios su manera es quitarnos de Dios la tentación la tentación tristemente la tentación gana a muchos cristianos muchos cristianos ya no sirven a Dios sino a ellos mismos y muchos ni saben que andan lejos de Dios pero si están viviendo lejos de Dios por eso vemos hermanos ahora segundo en tercer lugar tercera pregunta hacia donde se dirige la tentación hacia donde se dirige la tentación cuando vemos en primera tesalonicencia 523 y el mismo Dios de paz os santifique por completo y vuestro ser espíritu alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo hacia donde hacia donde está número uno vemos el alma el alma nosotros somos creados en la imagen de Dios y Dios es trinidad y nosotros también somos un ser trino cuando hablamos de nuestra vida primero hablamos de nuestra alma el alma este es donde es lo que está viviendo dentro de su cuerpo el alma es la parte eterna habla de su mente habla de su voluntad habla de sus emociones el mundo dice al alma necesitas más y puedes tener más el mundo quiere alimentar nuestro deseo con un deseo que yo quiero más y nunca aprende ser satisfecho en su vida la tentación es en contra de su alma su alma ese siempre está allí el mundo quiere ese tentarnos y quiere darnos a nuestro ego nuestro ese orgullo ese para andar adelante en contra de Dios el alma por eso tentación contra su alma segundo en contra de su cuerpo el cuerpo refiere al viejo hombre somos tentados este de lo que hay somos tentados a la pereza somos tentados a la lujuria somos tentados al exceso somos tentados al pecado sexual y la lista sigue lo que está en contra de este cuerpo el cuerpo es diferente que el alma el alma va a seguir viviendo el cuerpo no el cuerpo es lo que está usando una fuente y luego tercero cuando hablamos de eso ser alma cuerpo número tres espíritu el espíritu es el lugar principal del ataque satánico cuando hablamos del alma como nuestra autoconciencia el espíritu es nuestra conciencia de Dios es la diferencia entre un animal y un ser humano tenemos una parte que reacciona a Dios Dios quiere hablarnos y habla a través del espíritu Dios quiere controlarnos al espíritu están dando pero el cuerpo y también este su alma muchas veces anda rebelde a lo que Dios quiere hacer nuestras vidas pues la tentación está entrando en nuestras vidas y cada área tratando desviarnos de lo que es la vida cristiana como ser un cristiano aprendo como ganar en contra de esa tentación por su número cuatro mano primera pregunta quien puede ser tentado pues todos de donde viene la tentación del mundo de la carne de satanás hacia donde se dirige la tentación al alma cuerpo el espíritu número cuatro como dominamos la tentación como dominamos la tentación versículo número 14 por tanto amados míos huir de la idolatría pues vamos a hablar ahora hermanos este terminando esta mañana en cómo dominamos primero para vencer la carne necesitamos huir para vencer la carne necesitamos huir primero corintios 6 18 huir de la fornicación cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo más el que fornica contra su propio cuerpo peca huir primero corintios 10 14 por tanto amados míos huir de la idolatría según el timoteo 22 huye también de las pasiones juveniles sigue la justicia la fe el amor y la paz con los que el corazón limpio invocan al señor huir no andar pasando en lugares para caerse si si la cantina o el bar o el licor le está tentando huir de esas áreas no anda pasando donde puede ser vencido en su vida de la pornografía de lo malo que hay huir de esos lugares para no caiga en la tentación es el cuerpo hay que aprender cómo huir lo vemos el ejemplo con jose del antiguo testamento génesis 20 39 12 y ella lo hació por su ropa diciendo duerme conmigo entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió no va a quedarse para ser tentado no va a quedarse para cambiar su opinión él va huir inmediatamente cuando llegue algo al momento que viene la tentación huye en ese momento primero si queremos ganar hay que hay que aprender cómo huir segundo para vencer al mundo lo que necesitamos es la fe la fe la fe es lo que va a vencer al mundo dice en primera Juan 5 4 porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe la fe nuestra fe me ayuda vencer al mundo cuando estoy viendo al mundo hoy en día las tentaciones que hay necesito una fe más fuerte que ese mundo necesito valores principios bíblicos en mi vida que cuando estoy afuera del mundo no voy a ser desviado por ellos porque mi fe ya está establecido pero muchos viven su vida sin una fe establecida viven siempre tratando de decidir que debo hacer o que no debo hacer y empieza a vivir una vida muy inestable porque su fe no está establecida con los jóvenes tratando de enseñarles valores bíblicos para que su fe sea fuerte cuando entre en este mundo como adultos necesitamos una fe fuerte para mantenernos firmes en este mundo que quiere desviarnos por eso necesitamos una fe activa una fe fuerte que puede ganar en hebreos 12 2 puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe manteniendo la mira en Dios siguiendo a la casa de Dios escuchando la palabra de Dios los mensajes de la palabra de Dios manteniendo nuestra fe firme porque este mundo nos quiere desviar vemos ahora número 3 hermanos número 3 es para vencer al diablo para vencer al diablo debemos luchar debemos luchar muchos muchos quieren luchar en el mundo en vez de tener mejor fe en el mundo cuando hablamos de satanás es diferente porque cuando él viene tenemos que luchar es el mandamiento lo vemos ahí en 1 de 4 5 4 porque lo que es ese perdón es santiago 4 7 dice someteos pues a dios resistir al diablo y huirá de vosotros resistir es una manera de luchar en contra de él del mundo puedo huir de satanás yo no puedo huir puedo resistir en la palabra de dios resistir en el espíritu de dios resistir en la obediencia resistir en mi relación con dios y el de mi huirá necesitamos una vida genuina con nuestro salvador necesitamos caminar cerca de él necesitamos que el señor y su palabra more en nosotros para poder ganar en contra de él 1 Pedro 5 8 ser sobrios y velar porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar está buscando efesios 4 27 ni des lugar al diablo la tentación la tentación tiene su forma para ganar podemos aplicar los principios que aprendimos de esas preguntas para entender para entender que él quiere satanás quiere estar en contra de nosotros él tiene ese cuchillo ya con sangre tratando de devorar y acabar nuestras vidas pero nosotros si podemos ser victoriosos no hay por qué ser vencido simplemente que no estemos preparando nuestra vida para vivir más cerca de nuestro señor tal vez alguien aquí en esta mañana y tal vez está visitando y dice pastor mi problema es que ni conozco al salvador no estoy seguro si yo si yo muriera yo ni sé a dónde pasaría la eternidad en esta mañana comienza con la vida con nuestro señor incluso los hermanos por favor los inclinados ojos cerrados satanás está en contra dios está a favor satanás tiene menos poder que tiene dios pero muchos en vez de relajar en dios viven su vida relajando y confiando en satanás confiamos en el mundo en vez de palabra de dios confiamos en nuestra carne en vez de lo que dios quiere ser nuestras vidas pues en primer lugar en esta tarde esta mañana si yo toco a su corazón y si conoce a cristo como su salvador me dice pastor la verdad es que dios él está haciendo algo en mi vida lo reconozco quiero acercarme más a él esta manera palabra fue algo que yo necesitaba y dios aplicó algo en mi vida para ayudarme en esta mañana si es así en esta mañana déjeme orar por usted quien me dirá pastor ore por mi dios si tocó a mi corazón esta mañana yo quiero ser victorioso en este mundo de tentación si yo le hablo en esta mañana levantamos y dice pastor ore por mi habrá que dios le bendiga que dios le bendiga manos levantadas habrá alguien más pastor también dios me habló a mi aquí está mi mano que dios le bendiga pueden bajarlas tal vez alguien que dice pastor la verdad es que yo no estoy seguro de mi salvación si yo muriera ahora mismo yo no estoy 100% seguro que yo iría al cielo pero pastor si deseo su oración también esta mañana esta mañana quiero que ore por mi porque no estoy seguro de mi salvación y para poder orar por usted necesito que me indique quien es quien me dirá pastor aquí está mi mano ore por mi no estoy según mi salvación pero si deseo una oración tenemos un hermano aquí presente que le puede hablar brevemente en como puede conocer a cristo si habrá una persona si levanta va a decir pastor ore por mi aquí está mi mano no estoy según mi salvación pero yo si estoy interesado yo no quiero pasar la eternidad apartado de dios no quiero pasar la eternidad en algún lugar llamado infierno yo si quiero ir al cielo por favor ore por mi habrá una persona así levanta la mano levanta la mano pastor ore por mi no estoy seguro mi salvación pero si deseo su oración esta mañana habrá alguien así vamos por sobre nuestro pie esta mañana si está tocando su corazón le animo a que pase aquí delante tenemos un altar en donde puede arrodillarse puede orar con su señor si no está seguro de salvación un lugar donde puede encontrar ayuda en esta mañana también si está hablando la invitación si está abierta para usted deje su lugar pase aquí delante en ese momento Padre Santo gracias te doy por tu palabra gracias por darnos la manera para escapar la tentación la manera para vivir más cerca de ti de tener una vida victoriosa que solo viene en Cristo Jesús bendice esta invitación úsala en tu nombre precioso lo que te pedimos ojos cerrados cabeza inclinadas varios ya han pasado tal vez alguien más dice pastor aquí estoy pásele aquí mientras que la música se está tocando habrá alguien más ya pasando tal vez usted también que se está lo que se está no ya ya lo que se está que se está Padre Santo Señor gracias te damos por tu palabra en este día tú eres fiel para nosotros es posible tener la victoria tú tienes un lugar preparado para nosotros y Señor queremos llegar preparados para este día te pido que tú bendigas Señor que nos uses en ese día para traernos más cerca de ti en tu nombre parece lo que te pedimos Amén así puestos de pie seremos despedidos en unos minutos muchas gracias por estar aquí con nosotros los grupos de crecimiento son unos grupos donde nos dividimos la iglesia por edades etapas de vida y lo hacemos durante la mayoría del año tenemos el descanso de verano en estos momentos y si usted nos visita o tal vez no se ha incorporado un grupo quiero animarle a planear incorporarse a un grupo de crecimiento el 11 de agosto es cuando reanudan los grupos de crecimiento quiere pasar al centro de bienvenida a la mesa de bienvenida y ahí le van a dar información sobre nuestros grupos que reanudan el 11 de agosto esta tarde tenemos nuestro culto vespertino a las 5 pm y también para los hombres que quieren ir en pesca en alta mar va a ser el 3 de agosto pase al centro de información para pagar por su boleto y también para reservar su lugar si usted no pudo ofrendar y dar sus diezmos esta mañana y lo quiere hacer en línea lo puede hacer por medio de la página que está aquí en la pantalla vamos ahora a despedir después de que llore estaremos despedidos y nos vemos esta tarde a las 5 oremos juntos Señor te damos muchas gracias porque eres un buen Dios porque nos das el privilegio de estar aquí bendice ahora el resto de este día este mensaje que nos tocó el corazón para poder no ser tentados y poder vencer la tentación ayúdanos a huir de cualquier cosa que necesitamos huir y te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús amén estamos despedidos amén 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 Amén. Amén. Amén.